En nuestra capital, en predios del patio del Cabildo, más de 170 mujeres que se capacitaron por tres meses en el proceso de fortalecimiento del liderazgo social y político, fueron reconocidas por el empeño que pusieron en todo este ciclo. Por esta promoción hemos conocido casos, lideresas excepcionales, realmente estamos muy orgullosos de cada una de ustedes, y que hayan podido compartir con nosotros en este proceso, que ha sido también de aprendizaje para nosotros, hemos podido comprender un poco más de lo que es justicia ambiental, y trabajar en el liderazgo social, político de las mujeres y sus organizaciones. El personal de MAD, vendedoras del Mercado Central y otros sectores recibieron la certificación en el desempeño de sus labores. Me siento muy alegre por venir a este curso, hemos aprendido de medio ambiente, de valores, del liderazgo, y eso es lo que quiero decir, que no se olviden siempre que en todas las instituciones que participen en este curso, así con todo, ambas partes, obras públicas, todo, ¿no?, hicieron todas las que sepamos. El trabajo arduo de cada uno de los sectores fue destacado por las autoridades. Esta es la forma en que el proceso de fortalecimiento del liderazgo social y político, reconoce el trabajo de más de 170 mujeres en nuestra capital. El liderazgo es el que le dice, no me vuelvas a pegar nunca más. Si quieres estar conmigo me vas a respetar. El liderazgo es aquella mujer o hombre que a través de sus hijos agarra la educación y la transforma en un poder para ellos. Eso es liderazgo. El liderazgo es respetar tu barrio. El liderazgo es respetar tu distrito. El liderazgo es cumplir las normas. El liderazgo es hacer cumplir la democracia. Porque solo en democracia podemos hacer reglas del juego para que sean respetadas las mujeres. O ustedes creen que en dictadura podíamos hacer normas para que las mujeres tengan leyes a favor para ser incluidas en los procesos de construcción social. El liderazgo es el liderazgo. El liderazgo es el liderazgo. El liderazgo es el liderazgo. El liderazgo es el liderazgo.